Si estás buscando nuevas aventuras, Dora y sus amigos tienen algo para ti. Prepárate, porque los nuevos episodios de Dora ya están aquí. ¿Estás listo? Dora, nueva serie de lunes a viernes, 6 y 40 de la tarde México, 7 y 40 de la noche Colombia, en Link Junior. Gracias.